Trabajadores sindicalizados de la Comisión Nueva Potable y Alcantarillado Capama realizarán una protesta contra el subdirector jurídico Salvador González Solea, denuncian malos tratos y violación de los derechos humanos. Daniel Bello Tavares, secretario general de la sección 27 del SUSPEC, que no se permitirán los malos tratos hacia los basificados. El dar de baja a una persona sin tener los fundamentos, el estar violentando sus garantías y eso no lo voy a permitir. Indijo que no quitarán el dedo del renglón y buscarán la destitución de los malos funcionarios. Le vamos a iniciar su procedimiento como debe de ser, como persona irrespetuosa, como una persona que violenta las garantías de los trabajadores. La protesta no afectó las otras áreas de la paramunicipal. Jairo Méndez, Senalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.